¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy les voy a platicar cómo es que Telcel me robó. Sí, me robó. Es feo decirlo porque la verdad es que yo admiro mucho al ingeniero Carlos Lim. Sus empresas se me hacen maravillosas, su manera de operar muy bien. Pero en Telcel tienen un serio problema. Y es un problema como de congruencia. Porque por un lado dicen que son la empresa, y no dicen, lo han demostrado, ser la empresa en telecomunicaciones líderes. O sea, nadie les gana, tienen la mayor cobertura, tienen todo. Pero tienen un sistema de notificaciones y un sistema de facturación con dos días de atraso. Lo tienen así porque lo quieren tener así, porque les conviene tenerlo así. No porque no tengan los recursos, las capacidades para hacerlo como va. La historia es la siguiente. Acompáñenme. El día 17 de noviembre me llegó una notificación donde dice Se han agotado los megas de tu plan. Continúa navegando con costo adicional. Punto. Puedes adquirir más megas en la app Mittelcel o dando clic aquí. Obviamente, si tú te agarras consumiendo megas a granel, como ellos les llaman, te salen carísimos. Lo más barato es siempre comprar paquetes. Entonces, me llegó el mensaje. Compré el plan de 400 megas. Aquí está. Que además, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. Que además tenía una promoción por lo cual me daban 8 mil megas, es decir, otros 8 gigas. Con eso, pues, era más que suficiente porque esto fue el día 17 de noviembre y mi teléfono corta el 26 en la noche. El 27 siempre amanezco con más megas. Entonces, dije, bueno, son menos de 10 días. Voy a comprar el paquete de 4 gigas, o sea, 4 mil megas. Que al final tenían una promoción, entonces me dieron 8 mil megas, es decir, 8 gigas. Eso es más que suficiente para solamente 10 días de navegación, que era lo que yo necesitaba. Pero, ahora que fui a pagar mi teléfono, me dice que su saldo estimado es de 2,249,62. Dije, pues, seguramente hay algún error. Pero bueno, como es domingo, dije, voy a ir a Telcel a perder un par de horas. No tengo nada mejor que hacer y de paso veo si hay algunos equipos nuevos y les muestro a ustedes qué hay. Pues sí, aquí está mi factura, que también la voy a poner aquí en la edición para que ustedes la puedan ver. Pues la señorita me dice, fíjese que tenemos 2 días de atraso. Es decir, cuando a usted le llegó el mensaje, hacía 2 días que se le habían acabado los megas. Entonces, pues ahorita ya no podemos hacer nada. Porque además cuando usted compra un paquete de 8 mil megas, es decir, de 8 gigas, pues tampoco lo usó mucho porque tenemos 2 días de retraso en eso. Entonces, lo más recomendable es que cancele el paquete adicional. Porque si no lo cancela, más bien como no lo canceló el día 26 de noviembre, va a venir cobrado también el paquete extra en la factura del 26 de diciembre. Se lo van a dejar de cobrar en la factura del 26 de enero. Es decir, no solo me atoraron una factura de 1,043 pesos de megas extras, sino que, no, ¿cuál 1,043? 1,805 con 17 centavos. Aquí está. No solo eso, sino que además voy a volver a pagar el paquete de 149 pesos el otro mes. Está bien, no pasa nada, 149 pesos. Pero, ¿1,800? ¿De veras tienen la necesidad de robarle 1,800 pesos a cada uno de sus clientes de plan de datos cuando se les acaba? ¿De veras? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? Me cuesta mucho trabajo creer que una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del planeta, Telcel es mucho más grande que muchas empresas de celulares y de telecomunicaciones de muchas partes del mundo. Es parte del grupo Carso. El ingeniero Carlos Slim merece toda mi admiración y todo mi respeto. A mí me cae re bien. Se me hace una persona súper admirable. Pero lo que está pasando en Telcel, pues sí está, deja mucho que desear. O sea, me da hasta pena reclamar esto, pero lo hago para que ustedes no caigan. A mí ya me cobraron, ya los pagué, ya ni modo. Pero no quiero que les pase a ustedes y por eso es que hago este video. Amigos, muchas gracias por ver el video. Estimado ingeniero Slim, si lo ve, por favor, denle like. Si quiere, compártalo. Amigos, muchas gracias por verlo y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.